Nos venimos movilizando desde febrero del 2022 por todas las irregularidades que hay en cuanto a la atención en la obra social y producto de toda esa movilización se hicieron diferentes movimientos adentro del directorio, renunciaron varios directores, entre ellos renunció el presidente anterior que era Juan Carlos Sela, asumió Alejandro Amor. Alejandro Amor no es nuevo dentro de OSVA porque es parte de lo que es SUTECVA, que es uno de los participantes mayoritarios del directorio de la obra social junto al gobierno de la ciudad. No podemos entender que SUTECVA, que tiene que ser investigado, sea el propio investigador, porque ¿qué nos dijeron desde la dirección de Alejandro Amor? Que se iba a hacer una auditoría. La cuestión es que no puede auditar el mismo que debe ser auditado, es una cosa inaudita. Es algo que se sabe que por lo menos no va a ir bien. Y no hay ningún tipo de novedad al respecto de esa situación, entonces se siguen emparchando cuestiones, dicen que levantaron prestadores, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro y preciso porque lo usan muchos compañeros, que levantaron la prestación de CEMIC, pero uno llama a CEMIC y CEMIC retasea la atención, se dan hasta 10 turnos, somos casi 300.000 afiliados, te imaginas que 10 turnos en una sede es lo mismo que la nada, y después te ofrecen, pero el servicio pago, entonces no hay una prestación, se nos sigue descontando, los fondos no sabemos a dónde van, tuvimos dos reuniones con el nuevo director y su equipo técnico, en esas dos reuniones nos hicieron un montón de promesas porque reconocían todas las cuestiones que nosotros le colocábamos desde la visión de los afiliados, que tiene que ver con que, por ejemplo, no conseguíamos turnos dentro de lo que es el sanatorio Julio Méndez, que es el sanatorio de la obra social, pero al mismo tiempo todos los prestadores tercerizados que nosotros teníamos los dejamos de tener. Casi el 95% de las prestaciones de la obra social estaba suspendida. Todo esto ellos lo reconocían, decían que iban a hacer una suerte de normalización del funcionamiento de la obra social y demás, nosotros también lo que les marcamos es que todo lo que tenía que ver con la cuestión de emergencias, no solo la atención primaria, lo que tiene que ver con atenderte en un pediatra o un clínico o lo que fuera, sino que las emergencias, si nosotros teníamos que llamar a una ambulancia, no teníamos prestador porque el tal, que era quien nos prestaba servicio, en un momento dejó de prestarlo, primero retaseando el servicio, después cobrándolo cada vez más caro, y en un momento ya directamente suspendió toda la atención, entonces si necesitábamos una ambulancia porque nos estábamos muriendo, no teníamos. Dijeron que iban a contratar una flota propia de Osva a través de un leasing, alguna especie de alquiler de ambulancias para armar una flota propia, todavía eso no ha pasado, a nosotros nos siguen diciendo que nos tenemos que atender por vital, pero nos hacen pagar un servicio que es costosísimo, hasta 2.000 pesos, por ejemplo, por la atención, más todo lo que nos descuentan, que nos descuentan el 6%, entonces lo que hubo fueron muchas promesas y pocas cuestiones cumplidas, no se le está dando atención a los compañeros que necesitan ser atendidos por discapacidad, se les suspendieron las terapias a muchos de ellos, y entonces la situación es de mucha gravedad. La cuestión de salud mental también está casi, digamos, nula, no existe la atención de salud mental dentro de Osva, entonces necesitamos una respuesta inmediata porque son situaciones muy sensibles. Entendemos que no se va a resolver la cuestión de la obra social, a no ser que los afiliados y los propios trabajadores de la obra social tengamos una injerencia directa sobre cómo se manejan los fondos, porque ese es el problema de fondo y todo lo demás es el síntoma. Bueno, el problema de fondo no se está resolviendo, no tenemos idea de a dónde van nuestros fondos y los siguen manejando los mismos que nos llevaron a una casi quiebra, digamos. No es una quiebra, pero es una deuda impagable que tiene Osva.